Buen día familia de la Alcaldía Coltemoc y del resto de la Ciudad de México, los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Coltemoc. Quiero informarles que debido a lo que está ocurriendo en Guerrero, decidí posponer todas las celebraciones, todos los festivales, el desfile de Día de Muertos, porque considero que no es correcto que estemos nosotros celebrando, festejando cuando en otra parte de nuestro país están sufriendo, cuando en Acapulco hay gente que se está muriendo de hambre, cuando hay gente que han encontrado muerta después del desastre natural. Quiero invitarlos a todas y a todos a que seamos solidarios, a que seamos empáticos. Ya habrá tiempo para celebrar, ya habrá tiempo para podernos reunir como la gran familia que somos. Pero ahorita debemos de poner todo nuestro empeño para sacar adelante a Acapulco, para llevar ayuda. Es por esta razón que se instaló un centro de acopio. Todo lo que llegue será enviado a Acapulco el día sábado. Quiero decirles también que enviaré a un grupo de voluntarios, un grupo considerable para que lleguen a ayudar, no para que lleguen a entorpecer, para que lleguen a ayudar. Y quiero ser muy respetuoso. Este tema no es para andar preso.